Muy buenas criatuitas del dolor, estamos aquí en un nuevo video para la Fab Vlogs, estamos en esta ocasión a punto de hacer un debate, uy debate, ya lo decimos que no se va a hacer un debate. En esta ocasión queremos tocar un tema como que muy nuevo que se ha dado en la pandemia, vamos a estar de acuerdo con el video chicos, te podría decir que sí, sobre los sistemas de streaming, y obvio no estoy solo, estoy aquí acompañado con mis dos compañeros, está aquí Tommy Shields, ¿qué tal chicos? ¿cómo están? chicos, ya saben yo soy Tommy Shields, ¿dónde te encuentran, bro? Síganme en mis redes sociales como en Instagram como soy, como Tommy Shields, Twitter como igual Tommy Shields y en Facebook como Tommy Gaona. Y aquí de este lado, Tlacalel, Tlacalel, yo estoy en Facebook como Tlacalel Velázquez 2, y mi canal de YouTube es Cine con Velas, y Instagram también, Tlacalel el triste, ahí los vamos a poner para que los chequen. En este momento vamos a hablar sobre los sistemas de streaming, quisiera empezar, ¿ustedes cómo ven chicos? ¿qué opinan de tanto lanzamiento que han salido? Ya tenemos lo que es Netflix, tenemos lo que es Amazon, Apple, Disney Plus, las más conocidas, ¿ustedes cómo ven? ¿qué opinan? ¿sienten de que nos va a alcanzar para pagar todos los sistemas de streaming que han salido? Pues yo creo que en realidad hay muy pocas diferencias entre el contenido que te ofrecen, o sea, en sí yo creo que a pesar de la gran cantidad de servicios de streaming que hay, puedes simplemente agarrar los básicos, ¿no? que es Disney Plus, Amazon, Netflix, y el de ahí en fuera todos los demás tienen, pues un contenido similar, o sea, tienen películas, o sea, creo que ya, creo que no vale tanto la pena por películas, que ya se han estrenado, o sea, que eso lo puedes contratar con un DVD, con... Con un Blu-ray y todo eso, lo que sea, eso es lo que igual por ejemplo yo tenía un problema con lo que era Disney Plus, a mí lo que, lo primero que salió Disney Plus cuando salió aquí, no me llamaba para dar la atención porque date cuenta, justamente como dices, era contenido y estrenado, todo lo que era, está chido así, los clásicos pues gustan, ¿no? Sí, 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 exacto. Pero, ya son como que muy tocados, diría yo, es el punto de que ya son muy tocados, de que ya lo puedes ver en cualquier lugar, el DVD, lo tienes en formato físico, ya sea pirateado, ya pirateado, aunque sea, ya tienes donde verlo, era lo que, por ejemplo, a mí no me conectaba con Disney Plus, lo que para mí Disney Plus único que conecta es con lo nuevo que han sacado, que son las series de Marvel, y lo de Mandalorian, sí, por lo que diga, pues no. Eso sería más para Disney Plus, ¿no? De Mandalorian fue lo más pirateado. Sí, ya. El Mandalorian fue la serie más pirateada del año pasado, el 2020. Fue la serie más pirateada del 2020. ¿Tú qué piensas? No, yo siento que, no, acerca de la piratería, yo siento que sí, ahorita hoy en día ya está más cabrón. Obviamente, pues, hoy en día ya se puede piratear, ya sea, este, música, ya sea, este, películas, sean aplicaciones de computadora, series, este, hasta teléfonos, ya, hasta ya piratean teléfonos, igual, o sea, piratean. Más que nada, yo siento que ya, ahorita, lo que es los videojuegos, este, ya no los puedes piratear mucho, porque ya, hoy en día, pues, ya los compras. Ya es digital, ¿no? Ajá, ya es digital. Más que rara vez, si compras el juego físico, pues, igual, de vez en cuando vas a encontrar este juego y tal, igual piratear. Sí, no, porque acuérdate que, bueno, nosotros que tenemos Xbox, que vamos jugando en chino, este, date cuenta, se mete el disco y tienes que esperar a que se instale. Exactamente. Así que, literalmente, a que ya lo compres físico, ya no puedes piratear ahora así, un videojuego está muy cabrón. Sí. O sea que, no es como cuando el play uno que... Ajá, que lo ponías sin la telefonía. Sí, la ponía, sí, es. No, la quina, ahora te tienes que esperar a que se instale, ya, para que puedan en el lugar. Exactamente. O igual, al revés, si compras tú el juego, tienes que esperar hasta que se descargue del juego, para que lo compraste, y todavía aparte tienes que esperar hasta que se instale en tu Xbox. Ajá. O tu Xbox o PlayStation. No, PlayStation. Las que quieras ya... No, tú tienes los Switch, lo que tú tengas, pero... Y realmente nunca eres dueño de un juego, porque como sea Xbox, te lo puedes borrar y... Sí. Y te lo puedes cancelar y no lo juegas, ¿no? O sea. No, bueno, supuestamente por Leno, porque ya lo que ya tú lo tienes, ya se te queda así. Ajá, eso, bueno. O sea, por ejemplo, si tú compras este... O sea, por ejemplo, tienes tu cuenta, ya lo tienes ahí todo. Ajá. Aunque lo compras en digital, ya lo instalas de tu apartamento, no hay problema. No, con tu cuenta lo vuelves a instalar y te instalan toda tu información y todo. Pero ¿y si te quitan la cuenta? Ah, ese ya sería el problema. Ya sería el problema. Sí, sería como... De que tú pierdes tu cuenta, no te la pueden quitar, pero es que tú pierdas tu cuenta. Como que alguien se te caje a tu cuenta y... Ay, 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 ya va bien. Imagínate cuando te cuesta un videojuego ahorita. Sí. No, y más si es nuevo o apenas recién lo acaban de sacar y tú lo quieres borrar. Está bien. ¿Cuáles son las diferencias entre el cine y el sistema de cine? Pues mira, a mí, yo desde hace rato estaba pensando acerca del cine y la experiencia que es ir a una sala de cine y sentarte. Todo ese misticismo de que el pasillo huele a palmitas, o sea... No, cuando llegas, ¿no? Tú llegas con zapatos y en ningún momento te quitas los tenis, pero sabes de alguna manera que hay alfombra bajo tus pies, o sea... Toda esa sensación y la parafernalia que hay acerca de asistir al cine, a mí en lo personal, que soy un gran consumidor del cine, es algo que no se puede comparar con nada que hagas en tu casa, pero bien sabemos que por la salud, antes por la economía, este... Por muchas cosas, a veces no se puede el cine, y es cuando entra al quite el servicio de streaming. Ahora, ¿qué ventajas tiene el streaming sobre el cine? Ya no hablando como espectador, sino como creador de contenidos, creo que el streaming ha democratizado la posibilidad de tú llegar con tus contenidos a darte a conocer. O sea, una persona que se dedica a crear contenidos como nosotros que vamos empezando, ya tenemos la posibilidad gracias a YouTube, a Netflix, a Amazon... Facebook igual, Facebook igual... Ahora sí, tus proyectos grandes, los puedes hacer... Escribir algo y darlo a conocer sin tener que pagar una casa productora, sin ceder los derechos de tu obra, o sea... Exactamente, eso es una parte como que muy maravillosa del streaming, porque... Realmente tú ya eres el dueño de tu propio contenido, sí. Exactamente. Que eso esté igual. Que igual, bueno, aunque es YouTube, hemos tenido muchos problemas con el copyright y todo eso. Con reglas... Bueno, obvio, como que se entiende, porque realmente... En una parte sí se entiende, como un creador, se entiende. O sea, yo me maté tanto por crear una canción o hacer esto para que un güey venga y lo ponga en una plataforma en la grapa y yo no gane dinero. Pues sí, yo sí. Se entiende. Pero también es el color. O sea, gracias a los videos, gracias a los streaming, hacemos reconocer su música y así ellos pues ya se hacen un poco más conocidos. ¿No? ¿No? Igual, igualmente la piratería, también la piratería, gracias a la piratería. Y igual, pues, conocemos artistas que de plano nunca escuchamos en nuestra vida. Y así ellos, o sea, así de sí solos se hacen famosos. ¿Por qué? Por la piratería. Y fíjense, antes del streaming, siempre yo he soñado con tener, pues, un contenido que se dé a conocer. O, bueno, hacer una película, ¿no? Hablando específicamente. Entonces, digo, ahora ya existe el streaming, pero a mí, no sé por qué nunca se le ocurrió a ningún cine hasta, si no se, si no se sentía cómodo con, no sé, con asistir pues a las instituciones cinematográficas de México. Que lo habían hecho por eso. Muy elitistas. Ajá. ¿Por qué no asistieron a la piratería para describir sus películas? No sé, a lo mejor es... Es algo que afortunadamente ya no se tuvo que hacer, pero no sé si en algún momento se pensó y hay obstáculos dentro de la piratería que no hayan permitido que se bajara. Es que también, por ejemplo, depende mucho, igual, igual, dependiendo, por ejemplo, la persona que haya ido o que iba a crear su obra. Igual, acuérdate, cuando tú haces una película o lo que sea, tienes un contrato. Eso sí. Y todos son como contratos legales y todas, o igual, te metes dentro de una piratería, por ejemplo. O sea, guardias. Los guardias te dicen, no, pues tú vas a sacar esto, 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 esto. Ya está ahí. Y si tú dices, no, pues yo no voy a sacar por mi lado, estás, ¿cómo se llama? Violando. Violando tu contrato. Y eso es delito. Sí. No, no, pero me refiero a que directamente tú haces tu película en tu casa. Ah, ya que la verdad es. Suponiendo que tienes tú al equipo y todo eso, y que directamente vas con el que te hace, con el que quema las películas en Tepito, y que él te hubiera ayudado a distribuir la película. Pero, como tú dices, es una gran parte importante. O sea, hay un contrato de por medio con las casas productoras. No te puedes poner con el piratero a decirle, bueno, vamos a firmar este contrato de Michimicha. Exacto. O sea, no, no, oye, ahora ingresa la palabra. Me haces esto y cada día es todo. Igual, imagínate que se haya pasado que alguien se lo haya hecho y el piratero se la matió. Sí, 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 es lo que puede pasar. Ahora, por ejemplo, lo que es el sistema de streaming, ¿ahora qué convendría? Bueno, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de lo que es Easy, Total Play y lo que es Skype. Y antes tienen incluidos lo que es Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus. Y ahorita que ya entró esta, que para mí siento que se pagaron en el antes de eso, y hubieron lo menos metido en Disney Plus. Pero ya tiene que estar adentro, ya no tiene junto, no tienes que pagar un servicio de streaming aparte. Eso ya está conjunto. Ya viene con él. Que hay ideas porque siento que son muy manchados, la verdad. ¿Te parece que somos ricos? Es muy injusto, por ejemplo, All Obsesses. Ajá, All Obsesses. La membresía especial que tú tienes que contratar para ver estrenos cinematográficos en Disney Plus, siento que ya es un poco abusivo, considerando que ya se paga una mensualidad por el streaming. Pero bueno, es que literalmente es como una renta. Porque literalmente lo que te lo pone, te lo pone como unos horas. A veces te pasa como 24 horas. Bueno, es que eso pasó con la del Sack Slider, la que fue Justice League. Esto pasó de que tú la comprabas y te duraba 48 horas. Hasta dos días. Ajá. Pero creo que el de Axis es diferente. Creo que es hasta que la vayan a sistemar directamente ya la plataforma. La dejaron creo que por uno o dos meses. Creo que eso pasó con la de Raya, el de la vez que no lo está. Igual hasta el año. Ajá. Saben con Mulan, creo. Ah, y ahora sí, el bug que se había hecho por lo de Mulan fue porque estaba muy cara. Sí. Seiscientos barros. Seiscientos barros. Seiscientos barros, bueno. Pero un punto era de que ese era el precio en el dólar. Sí. Que era de Estados Unidos. Ajá. Porque aquí todavía no llegaba a Disney Club. Pero para el pobre producto que entregaron, la verdad. Ah, sí. Sí, exacto. Ni gratis, eh. Sí, ni de gratis. Me acuerdo que ni siquiera, no va a valer la perra de verla aquí por la mano. Y si alguno la va a piratel, la va a ver ahí, ¿no? Aunque esté grabada en cine o no sé, en Disney Plus, ahí la mierda. Muy diferente al Zack Snyder Justice League. Ah, que sí ya valió, porque aquí costó doscientos pesos en este juego, ¿no? Pues fíjate que muchos encontraron un hack. Ah, el de Google, ¿no? El que te lo da quince pesos. Ah, quince pesos. Ajá, que te da quince pesos tu primera renta. Ah. Si nunca tuviste este... Google a la Ruta Pelinas. Ajá. Te dan esa oportunidad, la vieron por quince barros. Ah, no. Quijones, todo bien, no se piratió, también legalmente. Ajá, sí. Y eso agradece, por favor. Que lo hagan las demás películas. Por favor. Es un aspecto. Con este modo de streaming, en el que estrenan las películas simultáneamente en el cine, y en la plataforma, las grandes compañías están apelando a la lealtad del fan. O sea, saben absolutamente que las pueden piratear en el momento que ellos quieran. Ajá. Pero están diciendo como... Pues como vieron el apoyo que se le dio a Zack Snyder. Dicen, bueno, es tu problema si la quieres piratear. Y date cuenta como igual, eso ya lo está haciendo Marvel. Ya configuraron Black Widow para el 9 de junio. Y va a salir en Sistema Access y en cine. Ajá. Ajá. Cierto que nosotros vamos a ver en cine, ¿no? Lo más lógico, ¿no? Lo más lógico, ¿no? Lo más lógico, ¿no? Ajá. Ellos ganan de todas las formas posibles cuando sacan una película así. Ajá. Ya sea porque se habla de ellas en redes sociales, porque se vende mercancía. O reaccionan. O sea, hacen videos de reseñas acerca de la película. Es que sí son las empresas culeras. Sí, esas sí son. Ajá. Ajá. Por ejemplo, yo sí estoy desacuerdo de que Star sea otra plataforma de streaming. Debía haber llegado como en los Estados Unidos, la verdad. Yo sí. Eso es lo que nunca he estado de acuerdo de que... Bueno, que tal vez pueda ser por derechos. Por ejemplo, cuando se estrenó Disney Plus A Kids, hubo mucha grilla porque no estaban los Simpsons completos. Estaban las últimas dos temporadas en el tema. Ajá. Pero... Dos peores temporadas. Ajá. Y para esas dos peores. Pero creo que, bueno, una parte que no estaba, siento que fue por derechos. Igual no sabes quién tiene los derechos aquí en Latinoamérica. O sea, había un rumor muy... Creo que no tenía claro video, ¿no? Las temporadas, las primeras. No creo. No. De hecho, el rumor que yo escuché, cuando pasó eso, es que no han cargado las temporadas no han cargado las temporadas. Pero sí, parece ser que... Yo siento que es por derechos. Yo siento que es por derechos. Por derechos. No, no. No pueden quitar el doblaje de Humberto. Siento que van a estar muy encabrón por eso. No ves cuántos se van encabrón por eso. No. Es como si le quitaras el doblaje a Mario Castellera. Es como si... Ajá, y regresaras a El Chamatuz. A El Chamatuz. A El Chamatuz. Pero de tu Goku, wey. No, no, no. No, no. Ustedes... Bueno, con qué... Ahora sí, ¿con qué compañía de cables se quedaría? Porque son las únicas que te están trayendo así... Casi... Bueno, los importantes... Este... Este... Ahora lo que están diciendo los sistemas de cable es de que te hagan lugar... Unificado. Unificado. Ya con todos. Con todos los... Porque, por ejemplo, hay de Easy que está en $1,700. Y hay otro que es en Sky que está en Easy. Creo que el más accesible es el Easy, ¿no? El Easy. Y es el más económico, ¿no? Así que mucha gente va más por Easy, ¿no? Ajá. Y más por lo que ofrece, ¿no? Exactamente. Igual también una cosa, es que también... Yo siento que muchos... Bueno, los que quisieran tener todos los sistemas de streaming... Serían por eso. Porque, ¿cuánto dinero te vas a gastar? Ajá. Eso sí. Porque, por ejemplo, ¿cuánto está el... El... El comproto? Bueno... No, el económico comproto está a $150. Ah, $150. Como $150. Como $150. El Amazon Prime... Disney Plus, nada más es solo. Pero no están $150. Ajá. El Amazon Prime está en $99, creo. Ni siquiera están considerando ahorita... Las plataformas de streaming musical... Ah, cierto. Eso sí. O de... Por ejemplo, lo que es Spotify... Ajá. Aparte... Échale esa... Spotify... Netflix... YouTube Premium... YouTube Premium... Que hasta creo que en la... Bueno, la plataforma lo que este... Por ejemplo, ¿qué es Peliculas? Ajá. A más fuerte creo que es Paramount Plus. Ah, sí. Está en $59 pesos o $170. $39. $39. $39. O está de promoción $39. Pero normalmente está como en $59 pesos. Ajá. Está en $59 pesos. Es que literalmente es un... Es una gastadera. A ver, por ejemplo, ¿tú cuál contratarías? Tienes cinco casillas por llenar. O sea, ¿qué cinco servicios de streaming, ya sea música o entretenimiento, contratarías tú? Yo, en mi caso, pues yo contrataría a lo principal, pues yo consumo mucho Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Spotify, o sea, HBO... HBO... Ajá. Yo digo... Yo, si fuera para escoger, yo siento que nada más me quedaría con uno. ¿Con uno? ¿O cuál te quedaría? HBO. HBO? Ah, es que mira. HBO Max, es que HBO Max lo que se viene... No, la HBO que tenemos ahorita, la tengo una guía. Es que se viene. Sí, te trae más cosas, te trae Cartoon Network. Por favor. Te trae TSM. Te trae lo que son, es... Literalmente es como otro cable vision, pero es un sistema de streaming. Pero es un sistema de streaming. Por cuestiones de contenido original y de acceso a series que no he encontrado en ninguna otra parte, Amazon, Netflix, Claro Video, porque creo que ahí está... Claro Video. Hay... Creo que hay películas del cine de horror. Sí. Y Disney. Y Disney Plus. Y Disney Plus. Ajá. Eventualmente ahí en Disney Plus van a subir las demás películas de la película. Espero. 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 Pero no creo porque ya confirmaron que va a estar... En las últimas horas. En las últimas horas. En las últimas horas. En las últimas horas. Crunchyroll también se considera una... Ah, Crunchyroll. Ah, es que... Ah, también... En ese tema también hay piratería en el anime también. Y eso siempre ha habido. Siempre. O sea, ha habido. Y de hecho apenas... Esto de... Lo de la piratería del anime. Apenas recién empezó a principios del 2020. Creo que si mal no recuerdo. Todo empezó porque supuestamente se titró un... La película de... De Dragon Ball creo. La de... La resurrección de Freezer. Si mal no recuerdo. O la... No, no. No es cierto. La de Broly. Habían resubido unas páginas de anime. Habían resubido la... La saga de Broly. Y obviamente... Pues... Todavía estaba en cine. O sea, ni Chun y Ryo todavía ni habían metido a la película para que la podían ver. Ajá. Y se metieron en un pedo. Que algo así. Se metieron en un pedo. Y fue cuando empezaron a darse cuenta... Que habían... Este... Páginas de anime. Sí me acuerdo de eso. De las que estaban cerrando. Pero creo que eran las nuevas que estaban teniendo. Ah, Simón. Porque lo que son los clásicos es que es anime GnB y Jk anime. Ah, no creo que Jk anime. No, Jk... Es que mira lo que es Jk anime... Anime GnB. Ah, y Jk anime creo que son los que... Siguen, ¿no? Todavía siguen. El que ya habían cerrado. Y eso porque yo seguía mucho era anime yete. O anime yete como ustedes lo conocen, ¿no? Ese iba a decir si lo cerraron porque creo que era de Brasil. Algo así. Sí, algo así. Creo que era de Brasil. Y que supuestamente tuvieran que cerrar la página. Bueno, esto también depende mucho. Igual nosotros estamos hablando de piratería. El país. También. Y el continente porque lo que es Latinoamérica, obvio. Se toque a ese lugar que hay más piratería. De ahí es de China. Pero lo que es Alemania, Francia y Rusia. A ver. Pirateas algo? Es cárcel, güey. Sí, sí, sí. Ahí sí es cárcel. Ahí sí no puedes... Allá no existen. Y eso porque... Me decís que mi papá trabaja en turismo. Ajá. Ajá. Y le comentó la de la aplicación de SnapTube. Bueno... Todo el mundo conoce SnapTube, ¿no? Sí, sí, sí. Esa no existe en Rusia. No, en Alemania. No, en sí es. Porque las leyes de derechos de autor están las cabanas allá. Porque si tú haces una aplicación o alguien hace una aplicación de eso, cárcel. Todo lo tienes que comprar sí o sí. Todo le va. Ajá. Todo le va. Yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes cuál creen que sea el papel socialmente o antropológicamente del streaming? Yo siento que el streaming es parte de esta nueva normalidad a la que nos estamos adaptando. Ajá. En la que ya... Ni siquiera para tomar tienes que salir. Exacto. O sea... A domicilio tienes comida, entretenimiento... Hasta compra... Hasta compra, por ejemplo. Hasta compra, por ejemplo. Lo que es Walmart. Entra emocional. Ahí te haces. Es streaming. Ajá. Nada más intentas la página. Pides esto y ya te lo mandan. Ajá. A domicilio. Así. Creo que incluso hay maneras de... Hacer una consulta médica por medio de... Ajá. ¿Creen que la televisión ya murió por esto? Bueno, yo estaba muerta, ¿no? Sí. Ya tenía rato. Es que mucha gente hoy en día ya consume mucho internet. Ya... Mucha gente ya... O sea, lo que es la televisión, siempre todos los días ve lo mismo. No. Sus secciones más peor... Exactamente. Por ejemplo, ya ni siquiera conviene tener cada televisión porque literalmente lo repiten todo. Ajá. Ya como que ya no hay variedad. Ahí sí, literalmente ya no hay nada que ver. Sí, ya nada. Incluso canales como TNT, como Fox, ya pasan un mismo contenido casi todo el día. O sea, con Fox siempre estaba o Futurama o Los Simpsons. Ajá. Se agradece. Se agradece. Se agradece porque uno es fan, ¿no? Sí. Pero en TNT, todo el día películas de Harry Potter. Ajá. Ajá. O The King Kong. Ajá. O sea, la misma película una, otra, otra, otra. Pero igual en las teles normales, bueno, cada vez todas andan pasando, no sé, por ejemplo, lo que es Diciembre y Pobre Angelito, las del Grinch. Eso porque es clásico. Ajá, es muy clásico, pero es obvio, ¿no? También lo siguen pasando. Es que como que una parte igual, siento que eso ya le afectó mucho a la televisión abierta, porque se siguen aferrando a los clásicos. Ajá. Y no, ya no pega. Y literalmente ya no pega. Aunque tú quieras superar un clásico, o sí, sí les pega tal vez, pero ya no pega tanto como antes. Lo único que se aburre. Es que se confiaron en todos los sentidos en el contenido que siempre transmitieron. O sea, nunca trataron de renovarse y las veces que intentaron renovarse, pues fue fracaso total. O sea, yo he visto varios capítulos de la Rosa de Guadalupe y por tratar de acercarse al lenguaje de los jóvenes, a las situaciones cotidianas, lo único que terminan dando es la chima. La chima. Pena ajena. las casas productoras cinematográficas para que se produzca ese contenido. sí. O sea, creo que es descaradamente un acto de corrupción porque nada más están desviando el dinero hacia otros lugares. y aparte una... Oh, ahorita que le fuiste con esto. Sí, sí. Igual es una de la verdad. Respeta la palabra. Tapa del suyo de su niña. Hijos de su pinche madre, la verdad. O sea, las películas que han salido madres mexicanas, las agarran para hacerlas, las agarran de nuestros impuestos. Eso sí bien. O sea, igual, tienes que ir al cine, literalmente estás pagando doble, estás pagando tu entrada y lo que ya te quitas de los impuestos. Pagas doble para ver una... La pena.